Llegó la foto, a ver la barriguita Próximamente bebé Ahí vino el cachorro también, se va a llamar Aitana Ahora sí, escogé los regalos, a ver Bueno, pues todos bienvenidos, aquí es la casa González Aldaña, mi carnala, mi sobrina Más amiga, aquí vamos a Por aquí, gracias a todos los de la tercera edad Para empezar y a todos, bienvenidos aquí a su casa De la familia González Aldaña Bienvenidos todos, tercera edad Más amigos, conocidos, sobrinos, tíos Y van llegando más, así que bienvenidos todos y todas Así que por ahí va a haber unos concursitos Se van preparando, va a haber baile, va a haber cantada De todo un poco, para pasar un ratito a gusto aquí En este día De David Shower de mi cuñada Monse Todos y todas bienvenidas Así que, saludito a la cámara Vamos a ver el video del recuerdo Ya lo van a ver por ahí en las redes sociales Pero aquí está la mesa de los regalos Que todavía queda espacio Ahí está, saludos a la cámara Saludos a los próximos papás Ahí estamos pues Luego seguiremos más grabando Más grabando ¡Suscríbete al canal! ¡Más grabando! Gracias.